Música Ok mi querida familia de Chía, estamos en un programa más y obviamente celebrando la Navidad que hoy tenemos ahorita para el día 24 de diciembre Hoy traigo dos invitados súper especiales, espero que les encante a todos porque los niños son muy importantes para nosotros en esta época de Navidad Así que les voy a presentar, ya conocen a muchos que son mi hija, ¿cómo te llamas? Estefanía Ayala Ventrán Estefanía Ayala Ventrán, ¿y tú, Maleja? Hola Tu nombre completo María Alejandra Canasto Castro Bueno, les cuento que María Alejandra es una niña revelación, es una súper bailarina de la Masterclass Diamante de Bellusca Ella obviamente hace ocho días nos acompañó y hoy viene Maleja a traernos una clase de Zumba para niños Maleja, ¿hace cuánto estás en Zumba? Bueno, yo estoy en Zumba hace tres años Hace tres años, ¿y por qué te gusta entrar a bailar Zumba? Bueno, pues yo empecé a ir a unas clases, a unas clases de Zumba con un profe de Cajicá y pues desde ahí me empezó a gustar, me empezó a gustar y pues empecé a practicar y pues desde ahí empecé y me quedó gustando Ok, y les cuento familia que tenemos nuestro gran evento el 19 de febrero y esta preciosura vamos a estar allá dándole fuerte en el Centro de Convenciones de Cultura de Cajicá el 19 de febrero Recuerden que tenemos hasta el 31 de diciembre nuestra boletería a tan solo 25 mil pesos Así que vamos a rumbear el día de hoy para que se gocen esa Navidad, este fin de semana con estas dos chiquitas Así que vamos con la música Bueno, vamos a iniciar con nuestro calentamiento Maleja Bueno, familia, no te olvides que eso es para todo el mundo Recuerden tener su hidratación, su toallita y vamos Las manitos arriba La cintura Vamos, ánimo Con movimiento sexy ¡Uh! 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 Bueno, estamos en nuestro calentamiento, recuerden full calentamiento 5, 10, 15, 20 minutos antes de tener calentamiento, antes de una actividad física ¡Eso! ¡Muy bien ese fin! ¡Eso! ¡Muy bien ese fin! ¡Epa! Y recuerden los chicos también para que inicien Acá tenemos nuestro cibillero de Clubhouse Fitness Chia ¡Uh! ¡Uh! Junto, junto, quiero bailar junto 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 Quiero bailar junto, quiero bailar junto contigo, ñambo Bueno, hace ocho días aprendimos con Perusca las señalizaciones, ¿no? Así que Alejita también revisa lo mismo ¡Uh! ¡Repeza a bailar! El ritmo que te traigo es nuevo maravilloso Te enseñaré a bailarlo Levantando las manos, moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos ¡Uh! 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 Así, 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 Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Pa' su bema... ¡Manito arriba! Así, así, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Bueno, así que podemos estar acá comenzando lo que es la danza para los niños y van a escuchar las canciones, porque vienen con mensajes muy exclusivos para la familia. ¡Muy bien! ¿Qué tal chicas? ¡Bien! 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 ¡Eso! ¡No la venimos a gozar con ellos! Recuerden que vamos a divertirnos a bailar. ¡Y una cumbia! ¡Va! ¡Va! ¡Vamos! ¡Un! ¡Dos! ¡Acá vale soñar! ¡Escúchala muy bien! ¡Oh! 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 Yo sé que tú puedes lograr tus sueños ¡Oh! 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 Así como yo puedo lograr los míos Deja que tu imaginación huele lejos Deja que tu corazón sea siempre quien guíe y no te arrepentirá ¡Oh! 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 ¡Atrévese a soñar! ¡Oh! ¡Atrévese a soñar! ¡Oh! 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 ¡Oh Bueno, chicas, ¿les gusta soñar? ¿Maleja, te gusta soñar? Claro que sí. Ok, ¿qué es lo que más sueñas, Maleja? Lo que más sueño es viajar por todo el mundo. Ay, ¿cómo va? Yo creo que sí. Va a terminar, viajalo con Maleja. ¡A combias! ¡De nuevo! ¡Una y una! ¡Muy bien! ¡Súper! Recuerden, si tienen 100, pueden tomar hidratación. Es una sesión súper fácil. ¡Vamos con la salsita! ¡Eso es, Tefi! ¡Vamos! De ahí viene el que nos dice esa canción. ¡Hay que reciclar! En medio ambiente Vamos a reciclar No seas indiferente Y así poder cuidar En medio ambiente El cartón para este lado Y el papel para este otro Cuidado con los vidrios Que se forma un alboroto Oye, el cartón para este lado Y el papel para este otro Cuidado con los vidrios Que se forma un alboroto Así que chicos Hay muy buena música Con excelentes mensajes Y nos la gozamos ¿Sí o no, chicas? ¡Claro, Cestemi! ¡Eso! Bueno, hoy Estefi está haciendo su debut Ya estuvo como acompañamiento de Valerie En el Castillo Marroquín Y hoy acá en el Canal 8 Hasta la mejor rumba ¡Eso! ¡Eso! ¡Uuuh! ¡Muy bien! Así que a reciclar chicos Y repetimos Uno Uno Dos Tres Y cuatro Vamos a ponerle más energía chicas A ver, vamos ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! Agüetita ¡Eso! ¡Vamos! ¡No te rita! ¡Sigo bailando porque esto continúa! ¡Cuando y arriba! ¡Vamos haciendo su, 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 su! ¡Eso! ¡Aleja! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Dónde te vi! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Eso! 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 ¡Tres y cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Catro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Va! ¡Báilalo! ¡Báilalo ya en casa! ¡Me fijas nadie ya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Excelente, Steffi! ¿Cómo va chicas? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Más bien? Yo voy cansado que ellas tienen más energía que ellos imagínense ¿Cómo vamos? ¡Eso! ¡La familia es la base! ¡La familia es la base! Un mensaje que le trae las chicas para todos los niños de chía la familia es el centro ¡Ya! ¡Es la base! ¡Ya! ¡Viva! ¡La familia es la base! ¡La familia es el centro! Ya! ¡Ya! ¡Ya! La familia es la base, la familia es el centro, va a triunfar allá afuera, hay que aprender allá adentro, lo más importante hermano es la familia, tú sabes que puedes contar con ellos noche y día, te dicen las cosas sin hipocresía, te enseñan, te aman, te entienden, te guían, en la buena, en la mala, están contigo, sonrían chicas, sonrían, eso, eso, muy bien, eso, muy bien, eso, muy bien este, eso, va, dos, tres, cuatro, va, de la familia que es chicas, la familia que es la base, ¿ustedes amar a su familia? Claro Pipi, ¿sí? Está bueno, muy bien, si no hay niños, yo no les voy a dar regalos, un aplauso, muy bien, chicas, caballito Sefi, te tocó a ti, vamos con Estefi, a ver, eso, muy bien, dale, Atención a todos, ¿cómo vamos a hacer? A ver, al frente, al frente, al frente, eso, eso, nosotros te seguimos, eso, camino, 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 calopo, sigan, ¿Cómo caminó? ¿Cómo caminó? ¿Se hielo? ¿Eso, salta, desequil? Se agarra. El acordeón. ¿Cómo tocamos ese acordeón? Eso, Sefi. ¿Esto qué es el acordeón, Sefi? Eso. Hay unos sonrisos, Sefi. Eso. Eso, vamos a llevarle toda la alegría a toda la gente de Chía y celebrar la Navidad en paz, armonía y mucho amor. Eso. Vamos, un lado, lado. Eso, Sefi, muy bien. Eso, lado, lado. Eso. 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 Palmas, palmas, Sefi. Eso. ¿Cómo es? Eso. Eso. Se cojo, se cojo, se cojo, se cojo mi caballito. Ya corrió, 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 corrió. Rápido. Listo. Vamos, el caballito. Como cierran los ojitos Muy bien Excelente Sefi Manito, chiquela Eso es, felicitamos a Sefi Sufrime la canción ¿A quién no le gustaría conocer las partes del cuerpo? Vamos a salir a la casa Boca, nariz, orejas Boca, nariz, orejas Ojos, manos, hombros Ojos, manos, hombros Ojos, manos, hombros Piernas, dedos, cintura Piernas, dedos, cintura Piernas, dedos, cintura Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Y otra vez Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Cintura Vamos a reconocer las partes del cuerpo Es muy fácil de aprender Sigue el movimiento Codos, rodillas, pies Codos, rodillas, pies Cuello, barquilla, frente Cuello, barbilla, frente Cuello, barbilla, frente Cabeza, espalda, ombligo Cabeza, espalda, ombligo ¡Ay! Ombligo, ombligo, ombligo ¿Quién se equivocó? Para que la gana ya es casa con los nietos Ombligo Ombligo, ¿dónde está el ombligo? Dale, dale, dale Sí, ombligo Eso ¡Uy! ¿Tan rápido se nos pasó? ¡Wow! ¡Rápido! Pasó rápido Vamos a tirar al fete No cantas tú Si no bailo yo No bailas tú WK Aquí estamos Y el gano Música local Pacific Flowers Esteban nietos Para Zuma Que suenen los vuelos Que es pa'l mundo entero Suma de esta fiesta Vamos a pasarla bueno Ponganme atención A lo que digo yo Vamos a repetirlo Como se lo pida Si lo canto yo Lo canta tú Si no bailo yo Lo bailas tú Si lo canto yo Lo canta tú Si no bailo yo Lo bailas tú Bueno niños Estamos pasando Delito arriba Todos en la pantalla Corremos o ponemos Delito arriba Sonreímos y hacemos Histeria, Histeria Para abajo Sacude, sacude Sacude, sacude Sacude, sacude Sacude, sacude Eso Sacude Las manos para arriba Eso Vamos Eso aleja muy bien Eso aleja muy bien Venga Ba' Paso Desaíto Bueno, bueno, bueno Con las palmas Y con los pies Pongan atención con la palma y con los pies Todos aplaudiendo, molestos rojos a la vez Bueno, ya escucharon, vamos a hacerlo una vez más Con la palma y con los pies ¡Gracias! ¡Ok! ¡Gracias! Zumba, zumba, zumba. Bueno, ¿qué tal? Espero que les haya gustado esa gran sesión y seguimos con más. ¿Estás cansada, Stefi? ¡Chécala! Vamos. Ahora, ¿acá qué nos vamos a hablar? ¿Qué vamos a hablar, Maleja? ¿De la comida? De comer saludable. Saludable. Y más en este diciembre. Saludable. No se olvide de poner muchas verduras en el plato. Sentirse bien. Es incomparable. Por eso hay que comer. Saludable. Es incomparable. Saludable. 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 ¿Ya sí comen saludable? ¿Claro? Sí. Uy, qué niñas tan juiciosas. Sí. Saludable. Sí. 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 Ya me gusta, ya me gusta Y también Va la otra ¡Vamos! Paso básico Así que recuerde familia San Rumbas para todos Para chicos y grandes Como siempre el canal 8 Trayéndole la mejor diversión Con Rumba con Irene Y Clubhouse, Kidna y Chia Y bueno, estos dos fines de semana Hemos tenido las invitadas especiales De Master Claps Y amante de Zumba De la profesora Perushka Velo que me sigan Porque seguimos trabajando con ella Sígueme también en Tik Tok Vamos a estar acá con Maleja Haciendo unas buenas Rutinas Claro Y espero que les haya fascinado Y seguimos Suavecito Y vamos a bajar nuestro ritmo cardíaco Chicas Vamos a realizar nuestro estiramiento Espero que lo puedan realizar allá en casa Inhalamos Dosificamos Vamos a hacer el ritmo cardíaco Abrimos nuestro compás Abrimos nuestro compás Estiramos 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 Fuerte Eso Vamos hacia adelante Bracitos Fuerte 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 Listo Listo ¿Qué es el ritmo cardíaco? ¿Qué es el ritmo cardíaco? Aquella me está diciendo Que hay que seguir O sea Ya también saben Cómo son los estiramientos Ok familia Vamos a ver muy suave Los que puedan allá en casa ¿Vale? Bajamos suavemente Listo Bajan 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 Inhalamos Y exhalamos Vamos con el bracito al frente Y vamos Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y volvamos con el otro bracito Igual manera Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Inhalamos Y exhalamos Bueno chiquitos Algunos en a mí Van para acá Y bueno Vamos a decirle a la familia chía Feliz Feliz Navidad Para todos Que la pasen súper rico Que se la gocen con la familia Y recuerden En paz Amor de Amonía Por nuestro futuro Que son los chiquitos Así que los invito A todos los niños Que quieran bailar Que se la quieran gozar Llámame a mi número telefónico Y pueden estar en nuestro semillero Así que recuerden Apóyenlo ¿Cierto? Hay que apoyar Claro que sí Muchas gracias por la invitación A no A ti Vale Me encantó Y bueno Recuérdales ¿Cuántos que tenemos el evento? Tenemos una masterclass diamante El diecinueve de febrero Que se llevará En el centro cultural de Cajicá Allá los esperamos Tendremos un sonido espectacular Muchísimos instructores en tarima Y entre esos vamos a estar Este ramillete Y en el canal 8 Con este Biscocho Ok Así que Chao Chao familia Dios los bendiga Un abrazo Bye Bye